Y un día usted tuvo un incidente con un T6 que estuvo a punto de costarle la vida. Ah, sí. ¿Qué ocurrió? Veníamos del Sáhara y tomamos tierra, no recuerdo por qué, en Lanzarote. Y ahí pasamos la noche y al día siguiente despegamos muy de temprano del aeropuerto de Lanzarote a Fuerteventura, hay cinco minutos de vuelo, no más. De hecho, estábamos todavía subiendo para coger el nivel de vuelo y vamos por la parte occidental de la isla y hacía un viento tremendo. Lanzarote a Fuerteventura y empezó a arratarme el motor y a fallar, a fallar. Y de repente se paró el toro. Entonces ya, aquello empezó a descender muy rápidamente y dije, de aquí no salgo. Tenía la opción de lanzarme en paracaídas, pero yo no soy paracaidista, había un viento tremendo y yo había, por desgracia, había estado de FAC, que es el enlace aire-tierra, en unas maniobras, precisamente en Fuerteventura, en que se lanzaron paracaidistas y murieron 16, ante mis ojos. O sea, yo que encima no soy paracaidista, ni se me ocurre, con un avión hasta el suelo. O sea, prefería quedarse en el avión que saltar. Pero ya cuando vi que no llegaba a las playas, hasta aquí has llegado, Antoñito. Hasta aquí ha llegado, Antoñito. Este es tu último cigarro. Agarré el paquete de tabaco, encendí el cigarro y me lo fui fumando. Y luego, cuando ya estaba viendo que el suelo estaba muy próximo, digo, qué narices, aquí hay que hacer algo. Tiré el cigarro por la ventanilla y entonces empecé a tirar de la palanca y ponerme hacia la ladera. No, 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 no. ¡Vamos! Y ahí en ese momento, ¡bum! No explotó. Y cuando me quedé medio así, digo, hay que salir, hay que salir. Me tiré la ladera abajo y dejé ahí el avión. Usted tuvo un temple tremendo en aquella circunstancia. Llegué a un camino de estos de tierra, una carretera de tierra, que he pasado un camión. No, 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 no. No. No, no, no. El camionero me recogió, me subió a la cabina, no dije ni buenos días ni nada. Yo callado y tal, aturdido totalmente. Lo noté durante días y meses. Me lo veo de golpe y de repente noto un fuego por aquí. Me habían dado ron los desgraciados. Me despertó totalmente, pero me hubieran podido matar si hubiera tenido una herida en la cabeza. Total, que me evacuaron al Hospital de Puerto Rosario, que me hicieron un chequeo rápido. Me mandaron al Hospital General de Las Palmas. La verdad es que ha sido un milagro. Tiene, eso sí, una fisura en el esternón que descubrimos en el examen de rayos X. El esternón es un hueso que está en el tórax y que ayuda a proteger tanto el corazón como los pulmones. La fisura se habrá producido en uno de los golpes que se dio al impactar el avión contra el suelo. En cero, de Movistar Plus.